Música Siendo la más chica de 10, siendo mi hermano 20 años mayor, yo no he cogido grabaciones, textos, todo lo que pude, para algún día poder contárselo a los restantes hijos. De hecho, uno de mis sobrinos, Santiago, está haciendo un árbol genealógico, es inmenso, porque tengo más de 100 sobrinos nietos. Entonces, él dice que cualquiera de ellos querrá saber, bueno, ¿de dónde viene el marido de la tía? Bueno, están todas las ADN que vienen de todas partes del mundo, y ahí vemos esta planta que mi padre y mi madre plantaron con su amor y desamor, porque mis padres vivieron las dos guerras mundiales. Yo soy hija de la vejez. Y entonces, pero volviendo a tu pregunta, las impresiones que puedo expresar respecto al viaje, las mías son tristes. Lo que recogí de mis hermanos era mucho más esperanzado, pero yo tenía y tengo una cualidad, y es que imagino lo peor siempre, y me preparo para combatirlo, ¿no? ¿Será por eso que soy un poco creativa? No sé. Lo peor era ir como una especie de cosa desconocida, ¿no? Un vacío. América, ¿qué era América? Claro. Tierra de nadie, había indios, había colchones. Mi mamá se hacía esas preguntas, porque mis hermanos mayores que vinieron primero, no le decían, decían, por ejemplo, traigan letras. ¿Qué quiere decir traigan letras? Entonces mi mamá hizo dos cosas. O sea, compró unas letras que con la plancha se pegaban en la tela y compró, en italiano se llama enciclopedia de Gragazzi, el tesoro de la juventud, pero lo trajo en italiano y nosotros veníamos a aprender castellano. Claro. La primera palabra que aprendí fue cabezar. ¿Y saben quién me la enseñó? Gardel. En el barco, como mis hermanas eran muy bonitas, teníamos algunos privilegios, y yo, pero yo iba siempre colgada en la falda de mis hermanas, así que chaperona, yo chaperona mi hermanito, y nos invitaban en el bar a comer by biscuit. Yo creí que en castellano, bizcocho, bizcotto, era by biscuit. No, era una marca. Claro. By biscuit con una chocolatada, yo nunca en Italia había tomado la chocolatada, muy poca leche, y nos proyectaron las películas de Gardel. La primera que proyectaron, veo a un señor asomado a una barandilla en un barco, que canta, ¿alguien sabe cantar por una cabeza? No. No. Por una cabeza de un pobre poterillo. Bueno, y yo digo, ¿qué cabeza? Cabeza, cabeza, decía yo. Ah, la cabeza, la testa, me dice un señor. Claro. Esa fue mi primera palabra. Qué maravilla. Y así, los recuerdos están hechos como de pequeños dibujitos, ¿no? Y la llegada al puerto, de Buenos Aires al atardecer, el perfil de la ciudad. Las ciudades italianas son más bien planas, ¿no? Tienen iglesias, tienen alguna cúpula, pero allá se llaman palazos, los edificios se llaman palazos, ¿no? No son palazos. Edificios de cuatro o cinco pisos, pero todos homogéneos, como vemos en París. Sí, totalmente. Acá era un altibajo, que sigue siendo altibajo. Sí. Todo. Pero lo vimos al atardecer y fue... Tengo muchas anécdotas, pero avancemos. Me imagino, me imagino. Bueno, sos locutora, estudiaste letras, también fuiste editora, llevas escritos muchísimos libros para niños, para adultos, novelas para adultos. ¿Cómo descubriste tu vocación teniendo en cuenta que comenzaste de muy joven a trabajar en medios? Y si bien creemos que están todas relacionadas entre sí, al momento de incursionar en cada una de ellas, ¿qué te motivó a hacerlo, digamos? Yo creo que hay dos factores en mi caso. Uno ya lo mencioné. Tengo muchos hermanos de una familia forzosamente unida porque era un tema de supervivencia. Yo nací en el año 1942, en diciembre, plena guerra. Para sobrevivir había que estar muy juntos, aunque hay allá una práctica que tiene... que se llama el deshojamiento, los fondamentos. Las familias se separan en una zona de mucho, mucho bombardeo porque allí hay un centro de los alemanes muy importante en mi ciudad, en Vicenza. Entonces mamá nos mandaba al campo de a dos, de a tres, a un colegio, internados, y a mí me tocó estar en el campo con mi hermana mayor, Marguerita, a quien yo le decía mamá, y con dos de mis hermanos. Esta división, por un lado, la unión después, en un hotel, mi familia es de hoteleros, nos hizo vivir toda la vida, hasta los 15 años, rodeados de gente, gente desconocida, a la que teníamos que acompañar, servir... Había que vincularse. Vincular. Yo conocí a los chalchaleros, a los fronterizos, a toda la gente de teatro, en San Francisco de Córdoba, en el hotel de mis hermanos y mi mamá. Qué verdad. Claro, entonces, eso hacía que yo estuviese una total... No era nada en mi vida. Que era natural para vos eso. No, porque venía un señor con la camisa colgando y me decía, dígame, ¿usted no me puede conseguir un botoncito y cosérmelo? Yo tenía 12 años. Bueno, iba, conseguía el botoncito y se lo cosía, no había ningún problema. O le dolía la muela, entonces había que averiguar el teléfono del dentista. Eso te... Y al mismo tiempo, yo nunca sabía cuál era el cuarto para dormir, porque si se llenaba el hotel había que amucharse en un lugar. Bueno, eso te da una... Forzosamente, tienes que ser creativo. Y a nivel profesional, digamos, esos comienzos, ¿no? Decidir estudiar letras, estudiar locución, o sea, ¿recordás, digamos, por qué empezaste por el periódico? En letras porque siempre me gustó escribir. Era buena alumna, aparte, digo buena alumna en un sentido que me esforcé mucho por no ser discriminada por el hecho de que no hablaba castellano, ¿no? Era buena alumna, me esforzaba, estudiaba diario, una aburrida, pero tenía mucha facilidad para la literatura, nada para las matemáticas, nada para la física, la química, pero sí esto. Esto que me llevaba a escribir versitos cuando me escritan y después decididamente en tercer año, que ahí está la influencia de algún profesor, la profesora que tuve era tan apasionada, tan fervorosa, que yo no encontré otro camino más que la literatura. Te lo transmitió de tal manera que... Sí, y tengo que decir algo, la literatura que me fascinó fue la latinoamericana, la argentina. No es que no me interesaba Italia, pero yo creo que nunca leí la Divina Comedia del todo, a pesar de que en la facultad había que leerla, ¿no? Me gusta América y me di el gusto aquí. Ahí tenés también el tema de lo que uno desea y lo que logra, ¿no? En Café con Canela, un programa que hice en los años... ¿Cuándo Alfonsín? En los 83, ¿verdad? Sí. Recorrimos, hablo en plural porque tenía dos productoras mujeres, todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, transmitiendo el programa desde ese lugar en el que estábamos para todo el país. Pero no yo sola, convocamos a un locutor, a una locutora, a un conductor del lugar, que había unas peleas tremendas, tenían miedo, no es que querían, y de a dos conducíamos el programa. Así es como conocí la Argentina. Claro. La conocí trabajando. En los lugares más insólitos crucé la Patagonia en la avioneta, en el monomotor y aprendí qué tenía que hacer si se descomponía el conductor. Y... ¿Estoy contestando a tu pregunta? Sí, 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 sí. Yo creo que estamos viajando en la Patagonia. Cuando terminó Café con Canela hice un programa que se llamó Pollera Pantalón. Nombre que inventé yo, que me encantó la idea de, ¿no? Aparecía aquí ya el feminismo de una manera más activa después del proceso militar de la dictadura. Entonces, en Pollera Pantalón éramos tres, Mónica Gutiérrez, Cecilia Roseto y yo. Se suponía que yo era la seria, sobria, madre de familia, esposa, fiel y compañera. Cecilia era la loca de la casa y Mónica era la periodista. Y lo gracioso fue que nos contagiamos mutuamente porque, por ejemplo, Cecilia enseñaba ejercicios para fortificar los músculos de la vagina, por ejemplo. Y yo decía, dale, enseñamos. En ese entonces, ¿no? Digamos. Hoy en día. Pero quiero decir, nos contagiamos. Yo me convertí en periodista, Mónica, en madre de familia, que es lo que más quería de tener un joven. Entonces fue una experiencia sumamente indivisante. Después de eso, la oscuridad. La televisión para mí se cerró. Yo era grande, era modosa, empezó la cosa mediatizada, poco después empezaron las redes, no había lugar para mí. Y un psicoanalista me dijo, no la van a venir a buscar, usted tiene que ir a buscar lo que quiere. me dio tanta rabia que yendo a un... Esto se los cuento para que sepan que es así. Lo saben. Los que han creado... ¿A quién de los presentes ha creado algo? Dice, es mi creación. A ver, levanten la mano. Uno, dos, nada más. Ah, cuatro. No creo. Cuatro. Cinco. Darán fe que la creación surge al borde de la desesperación. ¿No? Yo iba, lo recuerdo, en taxi a Canal 9. En Canal 9 me habían abierto un poco las puertas, qué sé yo, y fui a proponer a Pipino, que es un señor que yo amo de la televisión. Pipino me recibió para un proyecto que me pareció a mí interesante. Me ofendió mucho sobre cultura. ¿No? Mala palabra. En televisión la cultura a la una de la mañana me terminaban poniendo. Bueno, entonces, yo le presenté un proyecto de noticiero cultural medio raro, muy basado en esta experiencia de haber conocido el país y todo eso, de haber nacido en otro continente. Y tu interés por transmitir la cultura y hacer un programa que tenga contenido, que tenga sustento. Ah, el Dinacita. En Italia la creación o sos creativo. No. Es porque no sabes mirar claro que te rodeo. Bueno, el asunto es que yendo me di cuenta, me di cuenta, me atendieron indiferentes. Fui a otro canal, Canal 13, que era mi canal de origen. Entonces, en el camino dije, me van a decir que no y no lo voy a soportar. Ahí pensando lo malo, ¿no? Lo traje. En el viaje. No lo voy a soportar. Otro no, porque no era la primera vez que me decían que no. Entonces, me acordé de algo que había sucedido hace mucho tiempo. Un programa ómnibus, ya no se habla de programas ómnibus, eso que duraba cuatro horas, cinco, donde se hacía de todo. Me se me ocurrió hace mucho tiempo un programa ómnibus con desafíos para los adolescentes. Empezaba el programa, a los grupos se les daba un desafío y al final del programa, a la última hora, tenían que mostrar lo que habían logrado. Sueltos por la ciudad, lo que puede. Uno tenía que traer un grupo musical y el otro tenía que traer a cuatro maestras que entre todas hubieran creado un desafío. A mí se me ocurría que nunca sucedió, nunca a nadie le interesó. Entonces, se me cruzó ese proyecto antiguo con Aldana, mi hija Aldana, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y que cada vez que tenía que rendir el examen lloraba porque es brillante pero lloraba. Ay, no entiendo lo bueno, no sé, lo voy a probar. Y así que yo la acompañé mucho y de paso aprendía teóricamente el oficio del periodismo. Claro. Lo que me pasó con Aldana es que me di cuenta que los chicos se recibían y no tenían ninguna práctica. Claro. Salís ahí y ahora ¿qué hago? Y entonces en el último tramo del viaje se me ocurrió el periodismo que viene. Y voy a remontar a aquella idea de que hay una consigna de que tienen que ser jóvenes y que tienen que practicar. Pero yo que miro poco deporte no sabía ni siquiera lo que era un octogonal. Entonces, al primer productor que convoqué que era mi ex, un ex compañero de trabajo, le dije ¿explicas lo que es un octogonal? ¿Cuál es el foro? ¿Cómo pueden competir? Era un octogonal. ¿Y qué es un octogonal? Me explicó entonces cuando le presenté por segunda vez a este señor que me recibió y que la idea le pareció buena yo te voy a traer el formato de la competencia y ahí fue donde averigüé. Le llevé por escrito el formato y dije no, lo aceptó. Y ahí tenías un sí. Un programa que es original en el mundo entero no hay nada que se le parezca y que yo debo decir que esa parte la de los negocios no la tengo en eso no soy creativa porque hay que ser creativos también en los negocios entonces el programa se sostuvo y un día me levanté y dije basta es muy difícil trabajar con los jóvenes porque desconfían de nosotros los adultos creían que todo estaba arreglado que el jurado ya sabía quién iba a premiar esas sospechas sobrevolaba y los hacían más ineficaces por supuesto pero nunca hubo ningún arreglo y yo aprendí ahí me recibió de periodista claro claro totalmente muy muy perdón el programa el noticiero cultural terminé haciéndolo en el canal claro sí sí bueno y después ya también vamos ya que estamos igual te lo pregunto ahora hablando de de televisión de colectivo imaginario me imagino que no habrá sido de un día para el otro que dijiste lo termino ¿no? un ciclo de 18 años sí bueno en el último año hay que decir algo personal que yo perdí a mi esposo hace más o menos tres más o menos no van a cumplirse tres años y durante todo el tiempo de su enfermedad que fue muy larga y su su vuelta a casa y luego su muerte y después el año de duelo digamos por decir algo mi equipo me sostuvo maravillosamente pude salir al aire salvo dos semanas pero me parece que eso fue un momento de quiebre para mí porque mi marido era muy buen compañero en todo sentido solo por dejarme hacer y por estimularme y por no censurarme era un maravilloso compañero y entonces lo que me pasó fue que cuando traté de retomar mi ritmo la creatividad y todo lo que el programa requería sentí que me faltaba ¿no? por supuesto que él me faltaba pero lo que me faltaba era la alegría ¿no? si no si no podés poner alegría en un proyecto es muy difícil transmitirla claro y yo no soy no puedo hacer ficción con eso entonces el último año me mudé reduje mi biblioteca en una en un a la quinta parte ese fue todo un trabajo y me di cuenta que lo podía hacer porque tengo el impulso profesional y la constancia pero me faltaba lo lúdico ¿no? la alegría la cosa que y vi que iba decreciendo ese interés también es que el panorama de la cultura en la Argentina está muy me sale refregado porque no tenía pero una receta escuché de la harina refregada está muy refregado por lo comercial está muy atravesado por por intereses donde el artista tiene un margen cada vez más pequeño para crear libremente eso también me influyó eso también me influyó y también una cierta pena por ver que el campo de la cultura es un campo sujeto a a las decisiones empresariales que si no apoyan esto o aquello los proyectos no se realizan y bueno no sé si contesté bien cerrar como bueno una etapa yo lo pensé durante un año me imagino de un día para otro sí y sentí que era y además quería escribir más eso que vos leíste me llevó cinco años bueno estoy escribiendo ahora ciertas cosas se necesita tiempo para escribir y en lo que va del año tengo que decir que cerré el contrato con tres libros nuevos para niños ¿no? y estoy escribiendo uno para adolescentes eso lleva mucho tiempo no podría estar haciendo el programa no totalmente hablando de de tu primera novela para adultos en brazos del enemigo antes hablamos de la vocación ¿no? y es uno de los temas la novela habla de muchos temas y la vocación es uno de ellos digamos a ver también otro de los temas que habla es cómo se va formando ese personaje todo ese proceso creativo una mujer que es Lucía y que siempre supo que quería ser artista me gustaría que nos cuentes antes mencionabas que te habías tardado cinco años en escribir esa novela que fue la primer novela para adultos venías con un público de niños bueno hay publicados algunos ensayos donde yo participé y algunos cuentos hay uno que es El hombre de hierro es un cuento de una página que circula mucho entre las narradoras de cuentos y otros cuentos y algunos libros de estos para niños son libros que no tienen edad también ahora se va a publicar uno que se llama Una moneda en la arena que podría ser publicado tranquilamente en un libro para adultos o en un libro para jóvenes sí bueno Fagiani en la contratapa del libro eso me encantó el editor puso cómo se erige el corazón de un artista de eso trata el libro cómo se erige el corazón de un artista ¿de qué de qué está hecha la sangre que circula en el cuerpo de un artista? tiene algo que los demás no tienen sí además es impresionante ver cómo ella lo tiene adentro y ver la evolución que va teniendo a lo largo de toda la novela cómo nos va llevando y nos vamos imaginando a ese personaje a ver si alguno me dice qué es lo que tiene la sangre que circula en el corazón de un artista que no tienen otras a ver si me dice lo pueden ir pensando en una palabra amor pasión no todos los corazones tienen amor pasión no ¿qué? no existe la verdad mentira sí existe pero no no es solo la verdad no hay una palabra que empieza con L con L ya nos dio una pista bueno mientras termina con A así que debe ser algo lucha sí lucha sí pero también lucha qué sé yo el señor que conduce el colectivo no sí la locura tiene que haber en el artista algo de locura de lo contrario ¿qué lo lleva a otra representación del mundo o contar una historia de algo que no existió y ni existirá nunca tiene que haber algo de locura bueno de hecho uno a veces ahora que nombrás la palabra locura cuando uno lee la novela por momentos decís bueno te da la sensación que es medio locura lo que está haciendo digamos ¿no? sí sí y que se le ocurre solo a una persona que piensa y que siente y que vive el arte de esa manera sí ¿no? sí el otro día una de mis nietas dibuja muy bien y yo me muerdo los dedos para no decir que tienes mucho talento entonces hemos estado hablando de la responsabilidad del talento pero no le digo sos muy talentosa porque es peligroso a los niños entonces dibuja maravillosamente bien pero le cuestan las proporciones entonces dije mira yo te voy a mostrar por qué esta novela iba a llamarse la mujer de Vitruvio ok y ahí peleamos con el editor y me dijo no busca el título adentro lo vas a encontrar este es muy mal y la llamamos en brazos del enemigo abro la computadora busco a Leonardo Avinci le pongo el nombre de Vitruvio nueve años tiene mira la pantalla y dice abuela es un hombre desnudo bueno ojalá encuentre su destino por ahora es muy pequeña todavía qué maravilloso un hombre desnudo ahora nos vamos ya a un documental que hiciste en el 2006 Flores 200 años en algún momento leímos por ahí para devolverle un poco de amor al barrio que te acogió durante muchos años así es cuando se cumplía el bicentenario ¿no? ¿cuál es la diferencia que encontrás entre un guión documental y uno argumental o literario y contanos la experiencia de haber hecho ese documental bueno esa sí que fue una locura porque para hacer un documental tenés que ser documentalista y yo no soy pero me pareció a mí que el amor hacia el barrio o sea la pertenencia a la que por fin yo accedía porque yo hasta llegar a mi casa de Flores me mudé 17 veces y recién allí como era una casa y tenía jardín y por detrás pasaba el tren y venían los picaflores y ahí se criaron mis hijos esa era mi casa un poco mi lugar en el mundo el hogar ¿no? sí cuando me enteré que iba a cumplir 200 años antes de los 200 años del país dije epa aquí hay un temón ¿y cuál era el temón? investigar el barrio que es yo les sugiero que averiguen un poco porque es un barrio es el más antiguo de los barrios de Buenos Aires después de la pequeña aldea donde sí estaba San Telmo y el puerto ¿no? pero el primer barrio que fue pueblo fue Flores lejos requete lejos sobre el camino real y una historia novelesca por empezar se llama Flores no porque se cultivaran flores sino porque era el apellido del dueño que adoptó un hijo se murió y ese hijo era un tarambana entonces toda la familia se abroqueló para que no se perdiera ese pueblo dibujado que ya algunos habían comenzado a comprar los españoles y como venía la revolución se querían el lejos de Buenos Aires Flores era re lejos y eso solo merece merece digamos un documental pero entonces lo que hice fue entrevistar a cuatro historiadores una arquitecta María no me acuerdo ahora la que fue discípula de Luna no me acuerdo ahora una historiadora general de la Academia de la Historia dos historiadores de Flores uno más dedicado a la cosa histórica otro más dedicado a lo barrial a lo social y una arquitecta que vivía en el barrio que está en la novela el barrio de la Casa Barata de Flores entonces yo les hice una entrevista infinita a cada uno y después de lo que me contaban quedó contada la historia ilustrada con todo lo que podíamos yo necesitaba aquí aparece la creatividad una escena decidí no incluir historieta cómics no incluir teatralizaciones en ciertos momentos entonces la narración tenía que ser sostenida con el talento de los que contaban y luego la proyección de lo que se explicaba por ejemplo si hablabas de las carretas que atravesaban el camino real tenían que aparecer las carretas no es que podés inventarla tenés que buscar la película del cine argentino que vino una escena de carretas todo fue una investigación bueno enfermiza enfermante pero quiero decir la escena inicial donde el administrador de flores hijo adoptado le dibuja al pueblo esa escena no podía ser contada sino a través de una imagen en movimiento entonces cuando fuimos al museo de Luján que filmamos ahí muchas cosas yo no miré al director del museo que era un señor grandote que usaba coleta y la culpa fue de la coleta digo discúlpeme usted no se puede poner una de estas casacas que tiene aquí expuestas del museo yo llevaba un pergamino el plano dibujado una pluma y tinta yo llevaba previendo que alguno de mis asistentes un primer plano de la mano pero cuando lo vi al señor de la coleta al director le dije por favor usted se sienta en esta silla antigua y traza traza con una cosa una regla antigua una línea no me acuerdo lo hizo lo hizo y filmamos la escena del administrador del señor Flores terminando el plan y poniéndole la firma así tiene que ser lúdico por eso hablo de la alegría si no tienes alegría es difícil producir otra de las preguntas también que nos interesa saber es que tenés una productora que se llama Medio Mundo Televisión ¿cómo llegaste a crear tu productora? ella no fui yo fui mi hijo esa es la ventaja de tener varios hijos la mayor es psicóloga ella es la que me lleva psicóloga psiquiatra cuando hace falta ella es doctora en psicología muy buena Aldana es la de las comunicaciones Oliverio es el músico todo lo que yo hago con música es producida por Oliverio que es un pequeño genio y tiene cuatro hijos dice mamá no sabés lo que es tener cuatro hijos yo tengo cuatro y Juan Manuel el más pequeño es administrador de empresas cuando yo estaba haciendo el periodismo que viene nosotros alquilábamos un equipo de camarógrafos y editábamos en el canal y dijo mamá mira compramos una cámara eran carísimas las cámaras y en tantos meses nos va a salir lo mismo que alquilar que alquilábamos la cámara y todo en mi casa era el depósito de todo ahí mi marido se reveló dijo basta estaba la productora la una de la mañana trayendo la cámara no basta estaba la productora en casa claro entonces yo me acuerdo que un día fui a comprar medias lunas en la esquina de mi casa donde había habido una fábrica estaban haciendo una refacción para vender departamentos yo fui a comprar medias lunas y había recibido un dinero importante de un trabajo muy importante ¿qué hay acá? entro y me dice ah quiere visitar bueno visité compré en cambio de las medias lunas compré un departamento que era una especie de loft grande y ahí instalamos la productora ahora ya Juan Manuel que es mi hijo se liberó de mí la productora se llamaba Canela Producciones S.A me dijo mamá tu nombre no medio mundo producciones S.A tiene los dos nombres y ahora lo tenemos ahí cerca de donde vivo ¿cómo se llama la calle? la calle Donado es una casona muy antigua y él ahora que yo no hago más el programa sigue con la productora yo le dije no cuentes conmigo porque ya está eso y continúa bueno buenísimo pero fue ventajoso porque con la productora hicimos lo que quisimos es que eso estaba pensando pero yo hice lo que quise claro totalmente y además porque la decisión los tiempos las horas desde los días vos lo armaban todo desde la productora entonces la productora hace otras cosas por cierto hace videos institucionales es como especialista en eso lo hace muy bien una libertad que no te da digamos estar dependiendo de otro claro me imagino otra de las preguntas también que nos interesaría saber es ¿cómo lográs cierta atmósfera o otorgás tensión dramática mediante la descripción visual en un documental? bueno estos reportajes largos que les comento en muchas ocasiones se hacía la misma pregunta a todos los entrevistados por supuesto a la arquitecta algunas preguntas que los otros no podían contestar a Sáenz Quesada ya me acordé preguntas relacionadas al momento histórico en el que se creó Flores y los demás hablaban uno explicaba que en Flores había fábricas de pan de ladrillos que de un lado de Rivadavia del lado sur que sigue siendo lo mismo está toda la zona digamos no digo más pobre menos pudiente porque estaban los comerciantes la iglesia con su primer cementerio después tuvo un segundo cementerio tercer cementerio eso le iban contando en detalles y a la derecha todas las casas de la gente decente se decía que se instalaron junto al tren junto al tren porque querían que la gente que venía en tren que era gente más humilde que no venía en carroza los mirara y a la tarde se vestían y el espectáculo era mirar a la gente pudiente en el Porsche con una orientación espantosa en el Porsche de su casa todo esto lo van contando entonces iba recortando y por ejemplo las casas antiguas esas casas antiguas existen en fotografía en algunas viejas algunos viejos documentales muy pocos y existen también ahora llenas de musgo de plantas ocupadas claro han perdido todo su valor entonces pedimos autorización no saben lo que fue firmar desde el tren no nos dejaban no nos dejaban filmar desde el tren al final tuvimos que filmar con un agujerito que nos dejaron que no se veía una rejita pero bueno no nos querían dejar entonces hubo cosas difíciles cuando yo subí al campanario de flores y vi las campanas yo veo las campanas genitales todas echadas a perder por las palomas las campanas asquerosas no las podemos filmar las filmamos de lejos pero le pedí a uno de los camarógrafos que filmara la puesta del sol porque a cierta hora de la tarde las vías de flores que dan al oeste son dos líneas de fuego que es una de las cosas bonitas flores que están en el oeste entonces yo quería en algún momento de la narración tener la puesta del sol que la hizo en cámara rápida y el brillo en las esas cosas que yo había vivido en el barrio que además el video empieza diciendo yo vivo aquí de quien era esta tierra a quien pertenecía que sucedió antes de que se erigiera mi casa entonces toda esa historia desata yo no aparezco en el video solo mi voz que lo narra no sé si contesté las imágenes bueno una investigación si 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 ya con ese ejemplo que nos diste nos transportaste y contestaste la pregunta vamos a abrir el juego acá con los alumnos que te van a hacer algunas preguntas buen día mi nombre es Verónica soy estudiante de diseño de interiores y quería volver un poco a la literatura y esta motivación que es esta pasión de comenzar escribir para niños como es como surge por qué escribir principalmente para niños y como es tu proceso creativo es un público muy difícil el de los niños y conversar niños es difícil yo creo que tengo muy presente a mi niña interior muy muy presente y no me cuesta para nada hablarle contarle a ella entonces sé que no me equivoco luego aparece el trabajo bueno la idea aparece la idea les voy a contar la última idea dos padres que se pelean y se gritan y se dicen cosas horribles entonces sus voces se transforman en espadas espadas que luchan defino cómo es la espada del padre todo esto lo espían los hijos escuchan la discusión y espían me los imagino poniendo la cabecita detrás de la puerta entonces las espadas empiezan a cruzarse y él que tiene una espada más pesada y más grande le saca la espada es decir le saca la voz y se la guarda en el bolsillo de la campera la cierra con cierre relámpago así empieza la historia y ella se queda sin voz entonces ¿en qué momento surge esa idea? bueno vi una discusión entre padres y vi el nivel de angustia que les provocaba a los chicos entonces pienso en la representación de esa situación ¿no? o sea te motiva la realidad me motiva la realidad un sueño me puede motivar también aparece así ¿no? y de pronto estoy también muy influenciada por este momento en el cual la mujer la voz de la mujer está tomando una determinada dimensión con muchísimas dificultades porque su voz está muy condicionada por su físico por la función que la sociedad le ha adjudicado entonces aparentemente es más débil pero es más filosa ¿y cómo te hablabas al lenguaje de un niño? ah no es el lenguaje de un niño es un adulto que le habla a un niño no 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 en la novela que estoy escribiendo para adolescentes la dificultad que se llama ensamblados ¿no? son dos familias que dos hombre hombre viudo y mujer separada que se enamoran y tratan de armar de casarse y los hijos no quieren toda una batalla ¿no? y en ese caso la novela tiene un narrador central pero quienes cuentan parte de la historia son el hijo mayor de él y la hija mayor de ella entonces tengo que encontrar otro tono que además tiene que ser distinto el de él y el de ella porque porque son distintos tienen de familias distintas uno es un poco más grande uno es un poco más pequeño la hija es un poco más chica y entonces ahí me están ayudando mis nietos yo les leo les hago leer y les digo pero de todas maneras no me pego al lenguaje del 2000 900 del 2019 no o sea estas palabras que de golpe surgen como un caballito de batalla eso no las incluye porque eso hace que epocalmente eso luego decline ¿no? no por favor Hola Carela si Carolina estudio Relaciones Públicas y debido a tu pasión por la letra quería preguntarte cómo ven las nuevas relaciones de lectores y escritores primero no los veo veo algunos veo algún poquito no soy una investigadora del tema lo que te puedo decir es lo que les pasa los veo en las escuelas cuando voy a dar alguna charla los veo en la feria y veo además los booktubers que están como empoderados si está bien dicho y que se creen no más porque tienen 3000 seguidores 5000 ponen en su en su comunicación que van a estar filmando en la feria y vos ves una cola y lees el libro y tiene una insustancialidad extrema pero a esa edad yo era totalmente insustancial por eso hay que tener yo tengo una memoria emotiva muy fuerte y yo me acuerdo que a los 14 era una bobalicona me enamoraba de chicos que eran bobalicones y nuestros diálogos eran bobalicones pero esa era la la búsqueda de una propia identidad era detrás de esto que yo digo bobalicón había sufrimiento eran situaciones de continuo crecimiento de mutación continua no sé si te contesto lo que me estás preguntando nos cuesta leer mucho más hoy en día es que leen de otra manera el mundo y además tenemos tantas distracciones alrededor no sé si puede ser que estén esas distracciones pero vos pensá cuando yo nací más distracción que una guerra que te rodea o sea siempre hubo situaciones de distracción por eso a veces cuando se encuentran un chico que nació en el campo y un chico que nació en una torre de la ciudad tienen como experiencias físicas y sensoriales y distintas pero volviendo a las redes lo que pasa es que les ocupa mucho tiempo y no sabemos todavía si es un tiempo creativo o no no sabemos todavía estamos con los milenials ahora yo veo que los milenials por ejemplo tienen menos paciencia menos tolerancia y menos mucha militancia y menos piedad porque todos esos son sentimientos y actitudes que se desarrollan con experiencias reales sensoriales directas no es lo mismo ver a un pajarito muerto en el suelo en el campo que ver una miniserie no los juegos ¿cómo se llaman? los videojuegos no los videojuegos yo jugaba a mi nieto el otro día hablando con un amigo a distancia jugando a distancia ¿no? y mirando en la pantalla que es enorme más grande que es la pantalla entonces había uno lo perseguía al otro para hablar te maté te maté no no ahí aparezco de nuevo no ahora te mato yo mira toda una cosa virtual nosotros jugábamos a la batalla ¿cómo era? la batalla naval eran unas crucecitas también hacíamos lo nuestro matábamos pero esta cosa de una hablando de una invasión sensorial que además cada vez están en menos condiciones de elegir porque es adictiva el resultado de eso no lo vemos sin embargo cuando apareció Harry Potter no sabemos cómo los chicos del mundo entero se morían por seguir leyendo esos libracos así y hablaban de magia de reglas de maldad y de bondad entonces es un misterio ¿quién más tenía alguna pregunta? me parece que la escritura la escritura es es una posibilidad o la posibilidad para mí de verme a mí misma desde otro lugar de proyectarme no es que tenga un yo excesivamente grande cuando vos tenés tantos hermanos y tenés estas mutaciones de la vida si no acariciás un poco tu yo no te mira nadie pero la escritura es un placer escribir es un placer corregir sufrimiento es un placer leer y después que alguien lea y te diga ¿qué me dijiste hoy de mi libro? que me había que me había encantado y que había sufrido mucho con la protagonista que me lo habías anticipado me había transportado a San Pablo en ese viaje que hace ella ya consagrada como artista bien plantada me parece que digamos es como está escrito es como la forma en la que dialogan los personajes que al principio bueno ir y volver en el tiempo entonces de estar muy atento más allá que cuando uno lee siempre tiene que estar muy atento pero en este caso les contaba a los alumnos del esfuerzo de decir ah pero esto ya pasó ah está recordándolo no vuelve lo trae otra vez ¿por qué? ¿por qué? es medio maligno eso eso fue porque como yo escribí mucho para niños cuando me puse a hacer una novela para adultos que me enteré que era para adultos después que había empezado a escribir yo no sabía para quién iba a ser ahí yo me esmeré en digamos en que en que nada y de hecho me lo dijo el editor no hay una sola línea que delate que es tu primera novela para adultos ¿no? no, no realmente creo que un adulto puede entender la verdad ¿y cuál de los amores te sedujo más a vos? y están los dos amores a ver es como ella está en medio de Charlie y Octavio con Nahuel no empatice tanto porque no no se cuenta tanto ¿no? sí que es como un amor de cuando ella era bien chiquita también pensé ¿no? creo que el ejercicio que hace uno como lector es pensar va empatizando con los personajes y piensa también situaciones similares que habrá vivido entonces en ese momento pensé en esos amores idílicos que uno tiene cuando uno es chiquito ¿no? es como que el amor Octavio le da un amor a ella pero no es un amor correspondido por ella porque ella en realidad está muy enamorada y tiene el amor con Charlie digamos es una película no me digas que son dos hermanos y que como es homosexual obviamente no puede corresponderlo pero realmente no es familia pero parece en familia pero hay un amor que va más allá y que es hermoso cuando vos escribís pasan cosas impresionantes hay una escena no sé si vos te acordás si yo se está en escena él la educa o sea bien refinado es de otra clase social que lucía ¿no? la educa en todo sentido y la madre de Charlie es la que cuando ve que no hay remedio que esta chica se metió en su vida quiere refinarla un poco ¿no? además esto del arte contemporáneo la mamá de Charlie está con soldi ¿no? entonces bueno y sí la educa la quiere educar intelectual darle un lugar ¿verdad? pero digo en un momento determinado están ella y Charlie cenando una cena minimalista donde todo es bello porque él trae cosas ¿no? él va trayendo cositas de su casa que en esa casa claro se veían como objetos extraños y le iba poniendo un toque ¿no? claro se toca en el timbre no me preguntes por qué estoy escribiendo y pongo toca en el timbre pero yo necesitaba que que viniera alguien más a esa cena la persona que entra lo que dice y lo que sucede no tuve tiempo de pensarlo entró dijo y sucedió no sé si te acordás de esa cena estoy tratando de acordarme pero no importa ¿quién entró? un señor amigo de él medio Brutowski porque él como era homosexual tenía amigos diversos sí sí bueno por ejemplo o sea cuando vos te disponés a escribir y te metés vos mismo a la ficción la ficción te va llevando y sucede después tenés que documentarte no podés decir cómo son las playas de de San Pablo si no las viste o si no sabes exactamente cómo son ¿no? entonces hay un aspecto del libro que es más artesanal más documental y es de responsabilidad del autor la verosimilitud ¿no? claro que es un engañatechanga yo tengo que creer cosas que no que no han sucedido bueno pero yo creo que ahí está en la habilidad del escritor de cómo nos va llevando a los lectores y nos hace yo me imaginé la casa el sótano esa ventana por donde debe pasar la gente me fui como imaginando la casa capaz que la podría dibujar dibujo muy mal pero te metés de tal forma en la historia y por cómo está descrito todo es maravilloso es muy linda muy linda la historia bueno el placer de escribir es uno de los placeres de la escritura ¿sí? porque además vos tenés que explicar una cantidad de cosas y dejar que otras sean imaginación de él por ejemplo a mí los olores me interesan los olores yo creo que los lugares tienen olores ¿no? que las casas viejas tienen un olor distinto a las casas nuevas que dentro de un tren hay un olor que no hay fuera del tren así y eso ayuda mucho a imaginar a transportar al lector a ese lugar ¿cuáles son los proyectos a futuro en qué estás? digamos ahora que tenés más tiempo y también aparte de eso ¿cómo cómo se hace para empezar a escribir? empezamos por esto último vale se empieza a escribir escribiendo bien o sea te sentás y fíjate lo que sea abrís una revista si no se te ocurre nada encontrás dos palabras una dice balcón y la otra dice fatigados entonces te impones una tarea decís bueno estaban fatigados quizá por eso salieron al balcón ¿qué veían? cada uno veía una cosa distinta ella con el corazón todavía desbordado de ta 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 la cosa él furioso salió un momento trajo un whisky se lo tomó de un sorbo y estoy inventando es uso en recurso el otro es pensar fuertemente en algo que te pasó y contar eso que te pasó en primera persona o usar esa experiencia puede ser esta de estar todos juntos dialogando y la describir lo que te pasaba lo que sentías lo que no si no querés que sea algo personal podés hablar de la ciudad de la feria del libro del riachuelo de la primera vez que te encontraste con el riachuelo cómo es ese riachuelo y por qué le llaman o sea depende además si querés hacer ficción o si querés hacer poesía la poesía que es otra área mía importante hablando de adultos tengo muchos libros y mi próximo libro se va a llamar Caja Dolora porque le quiero poner el femenino al dolor Caja Dolora Caja Dolora ese es uno de los ese es uno de los proyectos ahora participo del Festival Internacional de Poesía y mi presentación tiene que ver con el nuevo libro luego tengo un viaje que ya sabes me voy la semana que viene a España a las cuevas de Altamira a hacer un stage de arte y mi idea es hacer un diario de viaje visual con fotografías escrito para un podcast grabado para un podcast y un diario escrito entonces ya metí en la valija el diario de papel ya metí el micrófono ya metí todo para que todo lo que necesitas para grabar después tengo salió salió está dibujando está ilustrando Mónica Weiss un libro sobre Lola que es uno de mis personajes para niños pequeños que se llama Lola pregunta mucho está basado en una primera búsqueda de preguntas que hacen los chicos y después va Lola pregunta Lola inventa Lola imagina Lola piensa y hay poemas y hay cuentos siempre con Lola como protagonista así te llamaban en tu casa además la nena me parece a mí es muy hermosa la ilustración yo no era hermosa bueno por ejemplo creatividad la de Mónica yo tenía el pelo cortito negro oscuro más oscuro con un flequillo cortado así así y así por supuesto cortado por mis hermanas mayores yo detestaba ese pelo quería tener lo quería tener ah Lola desea está Lola que desea tener melenas y rulos se me dice la permanente aquí en la Argentina que me duró 24 horas cuando me lavé la cabeza bastante bueno Lola está en proceso de ilustración y se me ocurrió algo que es nuevo que me parece muy interesante es que al pie del libro los libros de Lola son chiquititos ahí tengo uno en la cartera son chiquititos así este es un álbum ¿no? y tiene al pie de todas las páginas una historieta de Lola ¿cómo se me ocurrió la historieta? nadie habla me ocurrió a raíz de una cosa que de verdad le pasó a la señora que trabajaba en mi casa tienen nenas pequeñitas a una de las nenas cuando bajaba del coche del papá se le cayó el perro el muñeco de peluche pasó un perro se lo agarró y se lo llevó entonces sobre esa anécdota que a mí me pareció hermosa se me ocurrió que a Lola le pasa eso va caminando con el dinosaurio colgando de la mano se le desliza se le cae y pasa un perro y se lo lleva entonces Lola se pone a llorar el padre la consuela no hay consuelo y entonces entre los dos hacen un cartel y lo pegan en el árbol que dice si ve un dinosaurio azul por favor es de Lola y Lola se queda esperando en el umbral adentro de la casa pasa gente nadie trae el perro hasta que viene el perro con el dinosaurio en la boca y se lo deja entonces el padre lo reta al perro le dice de todo el perro con las solitas agachas se va entonces Lola más tarde le trae un huesito y lo pone en la puerta y el perro viene entonces en la escena siguiente ves que la familia adopta al perro y hay un solo cartelito que dice el perro se llama pirata bueno que lindo pero ahí por ejemplo la creatividad de la ilustradora es muy importante asociada a la historia bueno Lola después hay una un cuento largo una novel que se llama una moneda en la arena que es una versión al revés del cuento del pececito de oro no sé si ustedes lo han leído un pececito que se asoma y le dice a un pescador que puede tener tres deseos y toda la historia es antifeminista ese cuento porque la mujer es la que le arruina los deseos pero yo inventé a este pececito que le dice a un náufrago lo que puede hacer con una moneda que encuentra en la playa que le permitiría encontrar la felicidad si no encuentra la felicidad se va a convertir en un pez como él esto es una fábula entonces en realidad salió un cuento relacionado con la Inquisición porque todo sucede en España en la época de la Inquisición ese se va a editar en la editorial Comunicarte y que otra cosa y después tiene sido una novela ensamblada una novela para adolescentes contaste antes bueno estás con muchos proyectos demasiado demasiado no nunca es demasiado yo no puedo estar sin hacer cosas y bueno pero ahora duermo más a la mañana claro tenés otros tiempos tengo más tiempo además tengo 10 nietos tengo que ocuparme de los nietos claro claro sí está perfecto ayer salí con uno para comprarle ropita porque la mamá está de viaje y entonces él no sabía que íbamos a comprar ropa nunca pide nada digo bueno vamos a armar el decálogo de los derechos de las abuelas y armamos el decálogo y fue gracioso entre las cosas del decálogo las abuelas tienen derecho a comprar ropa para los nietos y ahí entramos a comprar buenísimo bueno muchas gracias por tu visita por haber venido lo disfrutamos muchísimo gracias gracias a ustedes aplausos gracias